Jerusalén está inmersa en la recta final hacia las elecciones municipales del 11 de noviembre. Según una encuesta publicada por el periódico y idiota Jaronot, el candidato Nir Barkat encabeza los sondeos con 48%, el religioso Meir Porush lo sigue con 36% y Arkady Gaidamat con el 6%. El partido de izquierda Meretz no presenta candidato a la alcaldía, sino que busca incrementar su presencia en el Consejo Municipal. Yosef Pepe Alalo, quien encabeza la lista, dialogó con InfoRite TV sobre su visión y sus propuestas. Lo primero que quisimos saber es por qué Meretz no presenta un candidato propio. ¿Qué hizo Meretz hasta ahora que le permite apelar al apoyo de los votantes? ¿Qué hizo Meretz? ¿Qué hizo Meretz? Si hay una oposición, hay una oposición de la oposición. En realidad, si hay una oposición, hay un pluralista. Respecto a las obras del tren Niviano, Pepe Alalo dice que esta fue una decisión equivocada. Él afirma que un sistema de autobuses con varios vagones hubiera sido mejor para la ciudad. En relación con el puente del arquitecto Calatrava, Alalo afirma, no es simplemente un puente, es un monumento, lindo pero mal ubicado. Además, agrega, es un gasto excesivo para la ciudad, tal como está su economía. En relación con el camino para promover inversiones y trabajo en Jerusalén, Menetz tiene una propuesta particular. En relación con el camino de la ciudad, tal como está, 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 tal como está. Muy bien, continúo. Muy bien, supuesto que digamos коллектuno, ... ... y practicalidad, la obra abuela yτηríamos siempre garbage. Ayudas, tal como estáñando. Nunca su y no hay años, no hay 10 niños, porque 10 niños eran muy difícil para ellos. Y ahora se le trae a los hombres chastros. Yo digo que en 10 años, aparte de la pinta de la agiria, se le trae a los 10,000 hombres chastros a Yerushalayim. Y hay un chumbo, el primero es la tajaridad. Y nosotros tenemos la edadaza. Alalo dice que es necesario mejorar las condiciones en la parte este de Jerusalén en donde hay mayoría de población árabe Él asegura que el desempleo allí es alarmante y que no hay aulas adecuadas para educar a los niños estas según él son las razones por las cuales jamás va ganando adherentes finalmente el concejal denuncia que pese a lo que se dice Jerusalén está olvidada por el gobierno nacional En Jerusalén hay un problema entre todos los ciudadanos de Jerusalén, Jerusalén, ¡vávó! 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 ¡No se trabaja en Jerusalén! No en Jerusalén, no en Jerusalén, no en Jerusalén ¡Jerusalén es un gran pueblo! ¡Es un gran pueblo! ¡Nos tenemos que llevarlo a la gran pueblo! ¡Nos tenemos que hacer un gran pueblo! ¡No lo hacemos! ¡No lo hacemos! ¡No lo hacemos! Gracias.